Chicos, apaga los móviles que vamos a empezar la clase con un bienvenida de un hola. Con este videotutorial comenzamos la serie dedicada al tema 3 en el que vamos a explicar el uso de las vías públicas hablando para ello de dos aspectos básicos para la seguridad ideal. La velocidad y el posicionamiento que se debe respetar en función de la vía por la que vayas circulando. Comenzaremos precisamente por esto último, por el posicionamiento. Para lo que vamos a utilizar el cuadro que tienes delante. En él, debes definir claramente entre estar circulando por una vía que se encuentre empoblado o fuera del mismo. Si es esta última opción, tienes dos alternativas. Los vehículos que deben de emplear el arcen y los que están obligados a circular por la calzada. Por ella, deben de circular todos los vehículos automóviles y aquellos especiales de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada debiendo circular como norma general por el carril de la derecha. Ojo, porque si la vía dispusiese de más carriles, debes de tener presente que únicamente puedes utilizar los restantes cuando las condiciones del tráfico de la propia vida así lo aconsejen. Y siempre y cuando no interrumpas la circulación de ningún otro vehículo que te pueda estar siguiendo circulando más rápidamente. Tal y como puedes apreciar en esta imagen, la vía dispone de un carril para cada sentido. Así que no va a haber demasiadas dudas sobre cuál es el carril que debes emplear. Sería el de tu derecha, como ya hemos indicado. Recuerda que podrías abandonar este carril derecho, como por ejemplo en esta ocasión ocurre con el vehículo de color negro, cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo exijan. En concreto, lo está haciendo para realizar un adelantamiento. Pero cuidado, porque esta es una de las circunstancias que lo permite, pero ni mucho menos sería la única. Veamos ahora cómo debes de utilizar los carriles. Como ya hemos visto anteriormente, si la vía dispone de un carril para cada sentido, estás obligado a circular por el de la derecha, independientemente de que la separación de sentidos se encuentre delimitadamente mediante marcas viales o no. Si la vía dispone de doble sentido y tres carriles delimitados por líneas discontinuas, sigues estando obligado a circular por el carril de la derecha, aunque ahora tienes totalmente prohibido hacerlo por el situado más a la izquierda, ya que éste estará reservado al sentido de circulación contrario al tuyo. El carril central serviría para adelantar y girar a la izquierda ambos sentidos. En esta imagen tienes el cambio de dirección a la izquierda. Y en esta otra, el adelantamiento. Cuidado, porque en estas vías el cambio de sentido no se efectúa desde el carril central. Esta maniobra la tendrás prohibida, desde él. La deberías de realizar desde el carril de la derecha, y siempre y cuando el resto de circunstancias sean las adecuadas, como veremos más simplemente en el siguiente tema. Veamos ahora cómo debes comportarte si circulas fuera del poblado por una vía que dispone de tres o más carriles, como ya hemos indicado. Todos aquellos usuarios obligados a circular por la calzada deben hacerlo por el carril de la derecha, pudiendo emplear los restantes cuando las condiciones de tráfico o de la vía así lo requieran. Bien, pues si concretamente conduces un camión, un furgón o un vehículo especial, todos ellos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, o un conjunto de vehículos que supere los 7 metros de longitud, igualmente estás obligados a circular por el carril de la derecha, aunque ahora únicamente tendrías la opción de circular por el carril contigo cuando las mencionadas condiciones de tráfico o la vía lo exijan. Es decir, para estos usuarios, la obligación, insisto, se establece por el carril de la derecha, pero podrían utilizar sólo los dos de la derecha. Tal y como tienes en esta imagen, recuerda que estamos hablando de camiones, furgones y vehículos especiales de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, también de aquellos conjuntos de vehículos que midan más de 7 metros de longitud. Cuidado, ¿eh? Porque si el camión, furgón o vehículo especial pesase 3.500 kilos justos, o el conjunto de vehículos midiese 7 metros, podrían emplear todos los carriles. Por otro lado, debes de tener presente que el tonelaje sólo te va a afectar en el supuesto que conduzcas un camión, furgón o un vehículo especial, no importando si conduces cualquier otro vehículo. Lo mismo te diría de la longitud. Solamente va a ser importante en el caso del conjunto de vehículos. Otro aspecto que debes de tener muy presente, es que esta normativa no te prohíbe circular por el carril de la izquierda. Esto sería tanto como que en la imagen de la izquierda, únicamente puedes emplear el carril de la derecha, o en la imagen de la derecha, que podrías hacerlo por los tres carriles situados en este lado derecho. Como ya hemos dicho, esto no sería cierto. Ya que lo que se te prohíbe, si conduces en alguno de estos vehículos, es circular más allá del segundo carril. Veamos esta normativa a través de una serie de ejemplos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!